Hay una tierra de singular belleza, hermosos pueblos de estilo colonial Miran ustedes que son como princesas, bellos paisajes propios de Boyacá Por eso canto a todos sus habitantes, que me inspiraron para poder cantar A esta tierra orgullo de Colombia, porque en su suelo nació la libertad En mi tierra linda, en mi Boyacá, bello paraíso, de gente cordial En mi tierra linda, en mi Boyacá, bello paraíso, de gente cordial En el concurso de bandas nacionales, todos a Paipa vamos a disfrutar De la alegría que ofrecen estas fiestas, y que nos muestran del folclor nacional También tenemos la laguna de Tora, y muchas otras si quieres visitar Ven a mi tierra, antes que al extranjero, y te aseguro no te arrepentirán En mi tierra linda, en mi Boyacá, bello paraíso, de gente cordial En mi tierra linda, en mi Boyacá, bello paraíso, de gente cordial Mi patria chica, moniquera sin duda, la ciudad dulce que invita a conocer Y recorriendo la tierra, la curua, Santa Sofía, o saluda también Villa de Leyva y sus calles en pedras, con sus balcones de historia y mucho más Luego pasamos a Raquera, en su encanto, artesanías muy dignas de admirar En mi tierra linda, en mi Boyacá, bello paraíso, de gente cordial En mi tierra linda, en mi Boyacá, bello paraíso, de gente cordial Hay muchos pueblos, lugares y provincias, de gran belleza que puedes visitar Tanta riqueza y tantas cosas buenas, que en estas notas no alcanzo a destacar Pero ahí les dejo por medio de ese canal, ese mensaje que es una invitación A que conozca mi tierra boyacente, porque sin duda, orgullo de mi nación En mi tierra linda, en mi Boyacá, bello paraíso, de gente cordial En mi tierra linda, en mi Boyacá, bello paraíso, de gente cordial